Bislardo ya había renunciado en el 84 a la selección y en el 86 previo a un mundial, 20 días antes de viajar, tenemos una reunión, una charla, y me hace una charla técnica, pero lo loco de esto es que me hizo una charla técnica bajando a la autopista en la charla de una casa, dibujó una cancha con un ladrillo y me empezó a hacer una charla técnica, 10 minutos, era de día, la gente pasaba y lo veía a Bislardo haciéndome una charla técnica, yo creo que eso no ocurrió nunca en la historia del fútbol, parece que un técnico hiciera la charla a un jugador en la esquina de un barrio. El tema de hacer notas, ahí en la concentración salió en broma, empezamos en broma, porque Clausen había comprado una filmadora y estaban filmando todo el predio y a mí se me ocurrió qué tal si hacemos reportajes, entonces me animé y empezamos a hacer reportajes a los muchachos por cualquier lado de la concentración, los agarraba en la habitación, en la cama, a Bochín los agarré acostados y le hice una nota en el acostado, a Diego masajeándose, Diego con el masajista Galinde, el popular Galinde, al Checho durmiendo en el piso porque tiraba el colchón en el piso por problemas de cintura que tenía, a Bochín en la cocina, o sea en cada lugar que lo encontraba le hacía el reportaje que empezó en broma, pero la verdad que es el mejor recuerdo que creo que tengo y tenemos, porque nos revive un montón de historia, porque fue muy casero, muy privado y bueno ahora se está viendo en todos lados porque están pasando como un documental nuestro y parte de las imágenes son precisamente esas, porque soy notero del grupo. El partido con Inglaterra fue la final anticipada creo, porque sabíamos que todo el pueblo, de toda Argentina estaba esperando ese partido, ese partido que teníamos que ganar, sabíamos, por todo lo que había pasado con Malvinas y por todo lo que representaba digamos ya enfrentar a un rival como Inglaterra, ya nos daba, era una final anticipada como te digo, era un rival muy duro y el contexto lo hacía, lo potenciaba ese encuentro, es así que normalmente nosotros salíamos aquí por 9 de la mañana para el estadio porque se jugaba al mediodía y recuerdo que ese partido estamos media hora antes todos, todos, todos ansiosos en el patio de la concentración con los bolsos preparados para ir a la cancha, teníamos muchas ganas de jugar al margen de la ansiedad, con muchas ganas de jugar porque lo tomamos como una final, la jugamos como tal, le ganamos al rival, ese era el rival y quedamos en la historia y a partir de ese partido creo que tomamos la suficiente fuerza, energía, confianza para no dudar que íbamos a ser campeones del Mundial, que viniese, el rival que viniese, ¿no? Focás, estar en Inglaterra y de la manera que le ganamos, de la manera que hizo los goles de Diego, en la mano de Dios, con el gol más grande de los Mundiales, gameteando rivales y la parte mía me tocó, bueno, sacar una pelota con la nuca, la nuca de Dios como la voltecí yo, una jugada increíble sobre la línea con line ejercitándose en palomita arriba mío, así que tengo unos recuerdos increíbles de ese partido y bueno, a partir de ahí creo que empezamos a darnos cuenta, como dije antes, que éramos campeones. Ese equipo tenía algo muy particular, aparte de que éramos buenos jugadores, porque para estar en selección teníamos que ser buen jugador, casi todos éramos capitanes en nuestros equipos, eso da una idea de que había mucha personalidad, teníamos al número uno, a Diego, que es su mejor momento, pero yo siempre cuento que Diego jugó cuatro Mundiales y ganó uno, esto significa que con el mejor del mundo no alcanza si detrás de él no hay un buen equipo, creo que fuimos un buen equipo potenciado con Diego, así que ya te digo, al margen de la capacidad que podíamos tener, el grupo se unió mucho, tuvimos reuniones muy fuertes que nos ayudaron a limar algunas perezas que había y bueno, el partido tras partido se fue armando y potenciando el juego, mejorando en el juego y la confianza.